Bueno amigos, pues ya tenemos aquí a tres coches del mismo grupo, el grupo Fiat Lancia. Los he puesto por orden cronológico. En los años 70 decidieron diseñar y construir el Lancia Stratos, exclusivamente para correr el mundial de rally con motor Ferrari. Después, por una estrategia comercial del grupo Fiat, decidieron dejar de correr oficialmente con Stratos y pasaron al Fiat 131 Avar, un coche que era ya basado en un vehículo de calle. Y después volvieron a la marca Lancia, decidieron correr con Lancia y lanzaron el Lancia Rally 037, que fue el sustituto natural del Stratos. Un coche que fue el primer vehículo homologado para la categoría grupo B en el año 33. Lanzaron este coche, que tiene un cierto parecido con el Stratos, también carrocería Coupé, biplaza, con un ponente alerón, con la decoración ya mítica de Martini Racing. Tenía un motor, que es lo que más me gusta de estos coches, que se le ve el motor ACO. Este tenía un 2000 centímetros cúbicos con un compresor que daba unos 280 caballos en su primera evolución. Después ya lanzaron el Evo 2, aumentaron el motor, el cubicaje del motor lo aumentaron a 2100 centímetros cúbicos y daba ya más de 300 caballos. Pero bueno, esta es la evolución 1 del año 33. Corrían con la marca italiana también Pirelli, de neumático. Un coche diseñado por Pininfarina. Y tenían también carrocería de fibra, un coche bastante ligero. Se aprovechaba de su ligereza para ganarle a los ya Audi 4x4, que ya corrían por la época en el Mundial de Rally. Bueno, pues este coche con tracción trasera todavía le ganaba a los Audi. Fue también el último coche en vencer Rally del Mundial con tracción trasera. Después ya se pasaron todas las marcas a la tracción 4. Decidieron seguir la estrategia de Audi, que le funcionaba muy bien con la tracción 4. Pero bueno, este fue el último coche de tracción trasera que triunfó en el Mundial de Rally. Consiguió especificaciones de asfalto, neumáticos de slicks también. Se le ve también ahí la transmisión por debajo. Precioso, un coche precioso. Y bueno, os dejo imágenes de aquel Rally, del Rally de Córcea. De 1983, a los mandos de Mark Wallen, el piloto finland de Mark Wallen. Y vemos algunas imágenes de aquella época. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!